Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma ColectiVoz Este día domingo 1 de noviembre de 2020, en medio de esta pandemia planetaria que permite muchísimas lecturas, pasa la vida Y paradójicamente, a pesar del encierro, los encierros, tengo yo la sensación de que está pasando más rápido, ¿no? El año se está yendo volando y vamos a ver qué perspectivas, qué otras cosas nos trae 2021 Por ahora, haciendo un pequeño recorrido político, por lo menos, insisto, desde nuestra perspectiva, ha traído buenas noticias Ahí tenemos, por ejemplo, lo de Bolivia, también tenemos lo de Chile Este próximo martes, de manera siempre un poco rara, incluso ahora para los propios estadounidenses Habrá elecciones en ese país que no son como en el resto del planeta Se escogió un día martes, un día de entresemana para convocar a la gente Como para crearle un poco de dificultades, las enormes críticas contra ese sistema electoral estadounidense Apuntan a que ya ni siquiera es una democracia formal, ya ni siquiera lo logra hacer Porque esta cuestión del voto popular y los colegios electorales, cada vez se entiende menos, cada vez se comprende peor Así que, con esa pequeña introducción, nos vamos a ir al sur de nuestro continente A una ciudad quizá menos conocida, porque si yo digo Chile, seguramente asociamos Santiago, la capital Podemos asociar Valparaíso Sí, Valparaíso por el gran poeta, Neruda En fin, pero hablar de Taracapá es más complejo o menos conocido en el caso ecuatoriano Y allá nos vamos, extremo sur o extremo norte de Chile No, ya me confundí yo, así que le vamos a preguntar a nuestro invitado Más bien que nos ubique bien geográficamente Y nuestro invitado es un abogado chileno Es asambleísta o diputado, congresista Conocido defensor de los derechos humanos Ahí han estado sus más importantes causas en el ejercicio de la política en general Y militante del Partido Comunista de Chile Por supuesto, Hugo Gutiérrez ha estado en el Ecuador relativamente hace poco tiempo Exactamente fue en marzo de 2018 Que vino a visitar a Jorge Glass Estuvo visitándolo en la cárcel a Jorge Glass Y Hugo Gutiérrez, en su condición de abogado y conocedor de estos temas Nos hizo una advertencia La enorme cantidad de violaciones que se producen en el caso de Jorge Glass Hugo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, la hora que sea Cuando la gente vea este programa Muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada No, Jorge, para... perdón, Javier Para mí es un gusto poder dialogar contigo Y poder conversar sobre la temática que hoy nos convoca Sobre este proceso constitucional, constituyente chileno Por supuesto, expresarte a ti Y a través tuyo, al pueblo de Ecuador Mi cariño, mi admiración Y por supuesto, mi compromiso permanente Con el vicepresidente electo Bueno, elegido por el pueblo como es Jorge Glass Con quien he tenido la oportunidad de estar dos veces Lamentablemente, esas dos veces en la cárcel Visitándolo Y no me gustaría nunca más tener que concurrir a Ecuador A verlo, a Jorge en una cárcel Por eso estoy muy motivado A que luego en este país cambien las circunstancias Y tengamos la oportunidad La oportunidad de ver a Jorge en libertad Créame que es un profundo deseo que tengo Tanto por su familia Por su madre especialmente Por su cónyuge Y también por todos aquellos que lo quieren Lo admiran Por su pueblo ecuatoriano A que él tanto quiere Y espero que la última vez que Yo tengo la obligación y el compromiso de ir a Ecuador Y espero que la vez que concurra a Ecuador Vea a Jorge en libertad Hugo, está claro que estás usando Un teléfono móvil para esta conversación Porque estás desplazándote y yo veo al fondo La ciudad, Taracapá Y yo tuve una confusión ¿Es extremo sur o extremo norte de Chile? Estoy en el extremo norte de Chile En una región que se llama Tarapacá En una ciudad Es decir, una región que se llama Tarapacá Y una ciudad que se llama Iquique Es conocida por una cantata musical Que se llama La cantata de Santa María de Iquique Estoy en una reunión política Donde estamos discutiendo El proceso constituyente justamente Con una serie de compañeros, amigos, camaradas Que están todos, por supuesto acá Tú entiendes que estamos en una dinámica muy particular Todos y todas quieren estar Haciendo parte de este compromiso De construir una patria más justa Y aquí estamos todos reunidos Todos se ha iniciado una convulsión ciudadana Diría yo Por querer participar de este proceso constituyente Que ya se abrió camino A partir del 25 de octubre Aquí hombres, mujeres Todos quieren ser candidatos a la convencional Se ha desatado Una increíble euforia Por ser parte de este proceso constituyente Lo que me alegra Lo que me entusiasma también Me alegra mucho Que el pueblo haya resuelto De una manera tan contundente De dejar de estar La constitución de la dictadura Acá en esta región Cerca del 80% Es decir, de 10 habitantes de esta región 8 votaron por una nueva constitución política Entonces estoy muy emocionado Y acá por supuesto estoy en esta reunión Agradeciendo a todos los compañeros Compañeras, amigos, amigas Camaradas en general Que tomaron esta decisión Transcendental de avanzar Hacia una nueva constitución política Y superar la constitución de una tiranía Sí, sí, Hugo Y debe haber sido muy bravo Hacer política Como comunista En ese régimen Grutal Como fue el régimen de Pinochet En donde se violaron Casi todos los derechos humanos Ser comunista Era arriesgar muchísimo, Hugo Bueno, sí, efectivamente Durante la dictadura Fue muy complejo Construir una Construir Alianzas Fue De una complejidad mayor Pero créanme que Nos sentimos muy orgullosos De la forma en que nosotros Resolvimos Participar De De esta lucha En contra de la dictadura Creíamos que era necesario Y creemos todavía Que es necesario Luchar Para que se abra camino A la democracia En este país No Recibimos la peor La peor parte De todo esto Porque Luchamos contra la dictadura Vino la transición democrática Y debido a los acuerdos Que Que ciertas fuerzas políticas Democráticas Con la dictadura Mediando El departamento De estado norteamericano Nos dejaron fuera De la transición democrática Durante 20 años De esta transición democrática Nosotros fuimos parte de ella ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo Para excluirnos Imagínate Los que más luchamos Contra la dictadura Los que más Vida Dejaron en el combate Contra la dictadura Fuimos sacados De la misma Y se nos impidió participar Y fuimos considerados Unos parias Hasta el día de hoy Y bueno Ya el pueblo Ha dicho No queremos Continuar con estas Reglas del juego Y queremos que cambien Y así que Nosotros muy emocionados Muy contentos De que el pueblo Haya resuelto Lo que los comunistas Siempre pedimos Dejar Superar Dejar en el pasado La constitución Hecha por una dictadura Que hasta el día de hoy Regenta Este Ahí de Chile Sí Esto es sorprendente Tanto tiempo Que le tomó Al pueblo chileno Dejar atrás Esa dictadura Siempre fue muy complejo Hugo Y tú debes de saberlo Porque también eres un No sé si decir Trotamundo Pero por lo menos Trota la región Esta región nuestra La de la patria grande Que es el sueño Y la aspiración De muchísimos En América De América Latina En general Tanto tiempo Y como tú sabes Y con los recorridos Que haces A nosotros Se nos vendía A Chile Como el modelo A seguir Hasta que empezamos A descubrir De a poquito Que no era El modelo A seguir No tengo La más mínima Intención De ningún Tipo de ofensa No se trata De eso Pero no era El modelo A seguir Porque Chile Era O es Uno de los países Más inequitativos En la región Más inequitativa De este planeta Esto era Una cuestión Inadmisible Inaceptable Pero sin embargo Se nos vendía Como el modelo A seguir Bueno tú tienes Mucha razón Creo que Los medios De comunicación Logran Dañar La subjetividad Humana El poder Económico Que controla Los medios De comunicación Logra imponer Ciertas mentiras Que cuando La logra imponer Después de Masacres Como lo que Ocurrió En este país Que se impuso Una democracia Neoliberal Con posterioridad A una dictadura Cruenta Genocida Exterminadora De ideas Sin duda Lo que pasa Aquí es Imponernos Un modelo Económico Que Que consagró Esta democracia Neoliberal Y Vivir en una democracia Neoliberal Es vivir En una Mercantilización De todos los derechos Esenciales El derecho a la salud A la vida A la previsión social Es decir Tenemos una sociedad Que en definitiva No No otorga Ni reconoce Derechos A los habitantes De este territorio Y creo que Eso fue vendido De buena forma Porque La transición Democrática Chilena Vino acompañada De un crecimiento Económico Relevante Que Se dio Justamente ¿Por qué? Porque La inversión Internacional La inversión Externa Estaba restringida Producto de la dictadura Pero cuando Se termina la dictadura Empieza Esa es una fuerza La fuerte inversión De empresas En todo lo que Es relación Con los commodities Eso trajo Un gran auge Económico Al país Que permitió Superar ciertos niveles De pobreza Que había dejado La dictadura Todos creyeron ver Que ese modelo neoliberal Que produce riqueza Sin duda Pero que la concentra Era un modelo Que podía Traer esperanza De mejor calidad De vida Y en esa mentira Lo estuvieron viviendo 30 años Mentiras Porque al final del día Era una burbuja De engaño Pero Siempre decíamos Pero es preferible Vivir en este engaño Que volver A la dictadura Donde hubo masacre Hubo exterminio Entonces al final del día Todos decíamos Es mejor Esto que estamos viviendo A seguir viviendo Lo que vivíamos En dictadura Y al final Fue la extorsión Permanente Sobre el pueblo de Chile La que nos llevó A aceptar las reglas Del juego De la dictadura Pero ya no más Acá los jóvenes Perdieron el miedo Ese miedo Que ellos no tuvieron Porque la clase política Que se instala Con posterioridad A la dictadura Fue una clase política Atemorizada Cobarde Que no temió En tradicionar Sus postulados democráticos Con tal de recibir Ciertas concesiones Del poder Del poder económico Y el pueblo chileno Ahora el 18 de octubre Del año pasado Dijo no más No más mentiras No más extorsiones No más traiciones Queremos superar Todo este Este modelo económico Neoliberal Y queremos construir Una sociedad distinta Y eso es lo que Se abrió camino Y eso es lo que Se sigue abriendo camino En nuestro país Y eso lo hace muy felices De verdad que estamos Viviendo un momento Espectacular Les podría mostrar Montones de reuniones Que se están haciendo En el país Donde el pueblo Se está ya convocando A movilizarse Se está convocando A reuniones Para elegir Sus constituyentes Es decir Acá hay un pueblo Motivado Por terminar Y cambiar Esta situación De injusticia De desigualdad Que hemos vivido Durante tantos años Hugo Cuando hablamos De neoliberalismo Es casi como Una manida Fórmula Digo Neoliberalismo Pero tú como político Más bien yo te pediría A ti Al político Que Definamos bien Qué es El neoliberalismo Porque el neoliberalismo Debe de ser rechazado En sociedades Como las nuestras Porque Qué significa El neoliberalismo En estos contextos Latinoamericanos Bueno El neoliberalismo Es una Concepción Que hace Que cree Que el ser humano Es un ser humano Codicioso Que es un ser humano Competitivo Que lo que quiere Es consumir Ávidamente Y que lo Que lo que Lo motiva Para actuar en sociedad Es Acumular Cosas Acumular Riqueza Esa es la concepción Que el neoliberalismo Tiene del ser humano Que su libertad Su libertad Que por supuesto Se le reconoce Es una libertad Para consumir Para acrecentar Su fortuna Y que el ser humano Es más feliz Mientras más cosas Acumula Esa concepción Del ser humano Porque el neoliberalismo Es una concepción Del ser humano Antes que todo Y esa concepción De que el ser humano Solamente está preocupado De sí De su persona Que no está preocupado De la felicidad De la sociedad En que vive No está preocupado Del vecino Que lo acompaña No está preocupado De sus compañeros De trabajo Sino que está preocupado Solo de cómo está él Esa concepción Del ser humano Es la concepción neoliberal Y esa concepción Es la que el pueblo chileno En buena cuenta Repudia Porque ¿Qué finalmente cree? Cree en la cooperación Cree en la solidaridad Cree en el acompañamiento En las dificultades Cree que el Estado No solamente está Para asegurar El derecho mínimo A la vida Que ni siquiera La garantiza Porque al final del día El neoliberalismo Al privatizar derechos Tan importantes Como la salud Ni siquiera El Estado Garantiza la salud Y al no garantizar La salud No está garantizando La vida Entonces ¿Qué pasa con este modelo? Este es un modelo Que ha privatizado Los derechos esenciales Los derechos Que le permite Al ser humano Tener una buena calidad De vida Como la salud Y la educación Por supuesto Y la previsión social Que es el derecho A tener una jubilación Para vivir De manera digna Esas pensiones Hugo Esas pensiones Sociales Esa seguridad Social En Chile Se privatizó Y también se nos vendió Como modelo ¿No? Gran negocio Y luego Todo eso Quedó desvelado Como una Gran estafa social Tú lo dices Muy bien Es efectivamente Ese modelo Previsional Se vendió Como un gran modelo De pensiones De jubilaciones Pero era Una estafa Efectivamente Una estafa social Al final ¿Qué permitía Las AFP Estas 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 Corporaciones Estas sociedades Anónimas Lo que permitía Era la concentración De dinero De los trabajadores Para ponerlo A disposición De la banca privada ¿Por qué? Porque a todo Trabajador Se le quita Un 10% De su trabajo De su trabajo Es una especie De impuesto Forzado En que se le quita Al trabajador 10% Supuestamente Para su pensión Pero en realidad Ese 10% Era un fondo Que se acumulaba Para luego Prestársela Prestarle ese fondo De los trabajadores A los privados A los bancos Y los bancos A su vez Le prestaban Ese dinero Que ellos Que le pasaban Las AFP A los trabajadores Con intereses Con intereses Usureros Con intereses Que en definitiva Le hacía al trabajador Pagar 3, 4 veces 5 veces El dinero Que le había prestado El sistema financiero Era todo un negocio Es decir El sistema de pensiones Siempre fue un negocio Un robo Institucional Hasta el día de hoy Lo es Por eso Todas esas mentiras Fueron cayendo Una a una Y por eso Que el pueblo chileno Se cansó Se agotó Y dijo Ya no más Y estalló De la forma en que estalló Y que hasta el día de hoy Se encuentra movilizado Lleva más de un año Ha superado la pandemia O todavía la pandemia Imagínate La pandemia Javier Todavía sigue en este país Como sigue en muchos países Pero el pueblo Sigue movilizado Sigue peleándola Fue igual a votar Como nunca antes Había ido a votar Son los récords En votación Ocurrió durante Durante estos tiempos De pandemia Es decir Hay un pueblo Comprometido Con diseñar Una nueva forma De vida Más justa Más igualitaria Superando Esta democracia neoliberal Que lo que hace Es mercantilizar Derechos esenciales Que son vitales Para tener buena calidad De vida Chile Chile fue el laboratorio De lo que se llamó La escuela de Chicago Los Chicago Boys ¿No? Para aplicar Ese modelo Más extremo Del neoliberalismo Y acá El Ecuador Venía con mucha frecuencia A dar charlas A explicarnos Cómo funcionaba Era casi Una estrella De rock Si no recuerdo mal Su apellido Era Vigi Un economista Vigi Algo así Que lo traían Las cámaras De la producción Y él venía A contarnos Del exitoso Modelo Chileno Y tal como tú Lo describes Parece increíble Qué tramposo Modelo ¿No? Toman de los trabajadores Sus recursos De ahí Obtienen la liquidez Va al sistema financiero El sistema financiero Se lo devuelve Como crédito Pero con una tasa Una tasa De interés Muy alta Toda una trampa Muy bien elaborada Y sirvió De modelo Eso Para ese modelo Sirvió Ese concepto Teórico Yo no sé Si académico Pero de la escuela De Chicago Y muchos chilenos Venían a darnos Lecciones Supuestamente Acá al Ecuador Sí Bueno Ese sujeto Que iba a darle Clase a ustedes Se llama Hernán Vigi Es un economista Por supuesto De Chicago Boy Era de estos Que creían Que efectivamente La centralidad humana Es la codicia La avaricia La competencia Todos estos Antivalores Que Nadie puede vivir Bajo Esos antivalores Si el tema Al final del día Como te decía Javier Es la concepción Que el neoliberalismo Tiene del ser humano Que el ser humano No construye su felicidad A partir de la felicidad ajena Que la felicidad Es en comunidad Que la felicidad Es una construcción social No es una construcción personal Donde yo soy feliz Y no me importa Que el mundo Se caiga a mi lado Todo eso se vino Abajo ahora Esa construcción neoliberal Se vino al tacho De la basura Junto con la constitución Que garantizaba La existencia De ese neoliberalismo Por eso nosotros Estamos viviendo Nuevos vientos En este país Y creo que también Como tú lo decías También en un principio Hay nuevos vientos En América Latina Yo creo que Lo que está pasando En Bolivia Donde gana el MAS El movimiento Al socialismo Aquí en Chile Donde ya decidimos Francamente Superar El neoliberalismo Yo sé que va a costar No va a ser fácil ¿Por qué? Porque este modelito Económico aún tiene Estos grupos económicos Instalados Estos grupos económicos Manejan Todos Todos Los medios de comunicación Las fuerzas armadas De orden De seguridad Están atravesadas Por esta lógica Del enemigo interno Donde el enemigo interno Es el pueblo de Chile En consecuencia Ellos todavía Tienen a qué recurrir Y aquí se puede desatar Grandes confrontaciones Todavía por lo que viene No quiero ser optimista Quiero al contrario Tener claridad Que lo que viene por delante No es fácil Javier No va a ser fácil Superar Este esclavismo social Que creó El neoliberalismo También hay una cultura Neoliberal Que se instala En los espíritus humanos Porque la gente Mucha cree También de que Esto de Primero el trabajo Y después me preocupo Del resto También se instala En la subjetividad humana Una Una perversidad Hay algunos Que están más Capacitados Que están más Acreditados Para la competencia En consecuencia Ellos van a Siempre van a disfrutar De un modelo Como este Pero la gran mayoría Llámese La gente de la tercera edad Los niños Los jóvenes Las mujeres Los discapacitados La gente privada La gente privada De libertad Tanta gente Que en este modelo No tiene la competencia Para competir Con otro Para ganarle En la lucha social Que no tampoco Están disponibles Para pelear Por ganarle Al otro ser humano En su trabajo Sino que están disponibles Para generar Relaciones Paritarias Relaciones sociales Igualitarias Bueno Todo eso Es lo que está en juego En este país Y creo que también Por lo demás En América Latina Y creo que Los vientos que corren Son vientos favorables A nuestros pueblos Y eso me tiene también Muy contento Javier Hugo ¿Cuándo se instala La constituyente La que será encargada De redactar La nueva constitución Para Chile? Bueno Ahora se Empieza ya A ver Los candidatos La elección Para la convencional Que va a ser El 11 de abril Del año que viene Es decir Ya quedan algunos meses Para elegir La constituyente Y de ahí Se instala Una vez que El tribunal electoral Refrende Los nombres De los elegidos Tendrá que constituirse En los próximos días Después del 11 de abril Esa constituyente Que va a tener En principio Nueve meses Para hacer la constitución Prorrogable Por tres meses más Es decir Tiene un año Para hacer la constitución Y proponérsela Al pueblo Y una vez Que se la propone Al pueblo Este pueblo Es convocado El pueblo chileno Para refrendar Esa constitución O eventualmente Rechazarla Si no está de acorde Con los planteamientos Que hoy tiene El pueblo chileno Siempre hemos tenido Relaciones muy estrechas Con Chile Siempre podemos hacer Paralelismos Lo digo como ecuatoriano Con la historia Chilena Y ahora recientemente Muchos más Porque octubre Del año pasado Es tan importante Para Ecuador Como lo ha sido Para Chile En octubre También en Ecuador Tuvimos fuertes Manifestaciones Sociales La gente Los jóvenes Las mujeres Salieron como Actores Principalísimos De la política Ecuatoriana Y también la policía Masacró al pueblo Ecuatoriano También tuvimos Hombres y mujeres Vaciados los ojos Porque allá Apuntaba la policía Lo mismo pasó Pasó en Chile Y el otro paralelismo Que puedo hacer Hugo Es que en 2007 Nosotros también Constituimos Una asamblea Constituyente En Ciudad Alfaro Montecristi Una tierra De la costa Ecuatoriana La ciudad De Eloy Alfaro Un personaje De los más importantes De la historia Del Ecuador Y fue una fiesta Cívica Los ocho meses Que duró La constituyente Ecuatoriana Y entonces Ustedes la van a tener Ahí está El paralelismo Y también Entiendo Tu preocupación Ahora Y mucho más Claramente Porque queda Mucho tiempo Como para que Esas fuerzas Oscuras Vinculadas A la dictadura A ese neoliberalismo Quieran entorpecer Todo lo que haga El pueblo chileno Y su fiesta Y entonces Te entendemos Ahora claramente Hay que tener Mucho cuidado Hugo Entonces Así es Oye Javier Yo creo que Efectivamente Hay un gran Paralelismo Entre la historia De Ecuador Y de Chile Decirte que Eloy Alfaro No es solo Un líder De su país El liderazgo De Eloy Alfaro Atravesado Las fronteras De Ecuador Yo diría Que es un Gran líder Para América Latina Y todos los que Conocemos la historia De Eloy Alfaro Por supuesto Vemos a un hombre Comprometido Con su pueblo Comprometido Con Latinoamérica Comprometido Con la justicia Social Y la democracia En consecuencia Acá Tenemos Mucho en común Eloy Alfaro También es parte De nuestras tradiciones De lucha Y no Cómo no hacerlos Con Todo el sacrificio Que representó Su propia vida Que la ofrendó Por Ecuador Acá tuvimos A Salvador Allende Que también Ofrendó su vida Por tener Una justicia Social Que todavía No llega Pero que Teniendo presente A Eloy Alfaro A Salvador Allende No tengo la menor duda Que los pueblos Los pueblos Latinoamericanos Van a conquistar Esa necesaria Emancipación Nuestra segunda Independencia Como hablaba Allende Que nos merecemos Por tanto sacrificio Tanta vida Entregada Tanta sangre Corrida por las calles De nuestra América Latina En ara de lograr Esta independencia Y efectivamente Nosotros Tenemos que caminar Este proceso Constituyente Con los ojos Bien abiertos La oligarquía De nuestros países Es una Oligarquía Oligarquía perversa Una oligarquía Que no ha trepidado En lo más mínimo En hacer correr Sangre De De nuestro De nuestro pueblo En ara de mantener Sus privilegios Por eso Yo he alertado Sobre Los medios de comunicación He alertado Sobre los tribunales Que se prestan Para ejecutar Las políticas Oligárquicas Que persiguen Líderes A mí me tienen Presentada No sé ya Cuántas querellas Me siguen persiguiendo Pretenden encarcelarme Ahora nuevamente Y bueno Vivimos Bajo La persecución Permanente De la oligarquía Y creo que Esa oligarquía Sabe Que nosotros Estando junto Con el pueblo Podemos Lograr Grandes avances Y significativos avances Para nuestro pueblo Pero yo creo Que no No vamos Bajar la guardia Porque no corresponde Que lo hagamos No en estas circunstancias Y vamos a seguir Luchando Yo creo que El ejemplo Que ustedes tuvieron Que el ejemplo Del pueblo ecuatoriano Luchando en las calles También a nosotros Nos emocionó Yo veía Lo que estaba ocurriendo Yo siempre Con la esperanza Puesta De que Esa lucha Del pueblo ecuatoriano Lograse La libertad De Jorge Glass El retorno De Rafael Rafael Correa La posibilidad De que Que tantos Sujetos Que le han hecho Tanto mal A su país Incluido El actual presidente Tuviesen Renunciasen A sus responsabilidades Y le abrieran curso A la democracia Bueno Yo creo que Todas esas cosas Que estamos todos esperando Que ocurran en Ecuador Aquí También lo miramos Con mucha expectativa Javier También Nosotros sabemos Que la historia De Ecuador Y la historia De Chile Como es la historia De Argentina Brasil Uruguay Paraguay Colombia Venezuela Es la historia De una sola patria La patria La patria De Simón Bolívar La patria De Alfaro La patria De Allende La patria De tanto Marti Tanto líder Democrático Que ha entregado Lo mejor de sí Para construir Un destino común Yo creo que eso Es lo que nos espera Por delante Un destino común Hugo Perdona Seguiste robando tiempo Ya nos advertiste Estabas en una reunión Política En medio de ese enorme Entusiasmo Que se vive En cada rincón De Chile Hoy Con tanta gente Que quiere ser Asambleísta Constituyente Con tantas ideas Que se querrán llevar A la constituyente Pero ¿Qué es lo principal Que tiene que trabajar El pueblo chileno? ¿Qué cosas Primero se tienen Que abordar Después de Más de 30 años De una dictadura O de una Constitución Entregada por la dictadura Creada en la dictadura Con los principios De la dictadura Mira yo Yo lo que creo Estimados Estimados Javier Que Lo primero Es Establecer Establecer Que La soberanía Recae En el pueblo De Chile Y que Esa soberanía Tiene que ser Asegurada En todas las instancias Porque al final del día Ustedes entienden Que si no hay Posibilidad De que el pueblo Esté incorporado En todas las instancias En todas las instancias De poder Tanto formal Como informal Y me refiero No solo En lo que dice En relación A la fuerza armada El pueblo legislativo El pueblo ejecutivo Sino también En relación con El poder mediático Generar una ley de medios Para asegurar que Desde la base En nuestro pueblo Esté informado No con la mentira Orquestada Permanentemente Desde la estructura De poder Sino que Una ley de medios Que le asegure A cada barrio Tener su medio De comunicación Su radio Su periódico Y que el Estado Contribuya A que se pueda Expresar Nuestro pueblo Eso es De suma importancia También Tener claridad Que los tribunales Sean elegidos Por el pueblo Porque al final del día Los tribunales Han tenido una incidencia Terrible En lo que es La persecución De nuestros líderes Y ahí De una vez por todo El pueblo Tiene que tener Una incidencia Relevante Importante Entonces Todos los Todas las instancias De poder En todas Tanto las formales Como las informales El poder Tiene que expresarse Tiene que expresarse El poder del pueblo Hablase del Departamento De Estado Y es harto conocido En nuestra región La intervención De Estados Unidos En las políticas De nuestro país ¿Cómo blindarse? ¿Cómo el Chile De ahora El Chile democrático El Chile que está Empezará A parir Una nueva constitución Va a protegerse De esas intervenciones? Bueno, mira Yo creo que Hay Este destino común Que tenemos Como América Latina La única forma De avanzar En una lucha Antimperialista Es que Los países Latinoamericanos Vayan Uniendo esfuerzos Yo creo que Lo que El siglo El siglo Progresista Que atacó Con dureza Trump Ese siglo Termino Que tenemos Que tenemos Que tenemos Para asegurar Nuestros procesos Locales Nuestros procesos Regionales Es decir No basta Ya solo La soberanía Popular Es necesaria La integración Latinoamericana Decimos 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 en Ecuador Que todos estos cambios Se tienen que hacer Con alegría El proceso revolucionario También tiene que ser Un proceso Alegre ¿Cómo El chileno Expresa Esa alegría? Bueno yo creo que La alegría Pasa por Pasa Mira yo creo que La alegría Del pueblo chileno Pasa Porque Se entienda De que No No es posible De que Una concepción Basada En la codicia Sea la centralidad Yo creo que Si entendemos Que Para poder construir Un pueblo Un pueblo feliz Tiene que ser Porque el estado El estado El estado Que lo construimos Como pueblo Este preocupado De cada uno De sus habitantes Hoy Tenemos un estado Que se desentiende De la problemática Y del drama De cada uno De sus habitantes Dice Quien resuelve Los problemas De cada uno De los habitantes De Chile Es el mercado Si la persona Quiere tener buena salud Buena educación Bueno Vaya al mercado Y cómprela Y el estado Se desentiende Hoy ¿Qué queremos decir? No La comunidad Organizada Se expresa En el estado De Chile Y es el estado De Chile También el que Tiene que estar Preocupado Del drama Humano Del drama Humano Que cada uno De nosotros Representa Y también Preocupado De la felicidad Colectiva El estado Tiene que tener Un compromiso Profundo Con la felicidad De su pueblo Y hoy Tenemos un estado Que no nos pertenece Un estado Que la dictadura Se lo entregó A las oligarquías La oligarquía Tiene el estado Chileno Para su beneficio Su fruto Gusto Provecho Y el estado No contribuye A la felicidad De este colectivo Llamado Pueblo de Chile En consecuencia Hoy tenemos que Ponernos como objetivo La recuperabilidad Del estado De Chile ¿Para qué? Para construir La felicidad humana ¿Por qué? ¿Para qué? Uno está en política Yo estoy en política Justamente para ayudar A recrear La felicidad humana Como un sentimiento Colectivo No hago política Para mi satisfacción Personal Hago política Justamente para ser Un contribuyente Un contribuyente más De esta felicidad Que tiene que llegar A todo el pueblo De mi país ¿En dónde estabas En 1973, Hugo? Estaba aquí mismo En esta ciudad En Iquique Mucha gente Tenía 10 años Para el golpe de estado Era todavía un niño Pero ya entendía Lo que estaba pasando Por supuesto Lo viví Productos que tenían Padres Y abuelos Comprometidos Con la unidad popular Allendistas Profundo Hasta el día de hoy Mi madre Mi padre Salvo mi abuelo Que ya falleció Pero falleció También con el dolor Que significó Haber perdido Un gobierno Por el que había luchado Por tantos años Para que fuese posible En Chile Como era el gobierno De Salvador Allende Esa felicidad Que significó La llegada De Salvador Allende Al gobierno Fue una felicidad Interrumpida En nuestro caso Sería vergonzoso Un hombre Que nos dio Tanta felicidad A través de su música Sus obras de teatro A través de Su participación En tantos conciertos Musicales Su compromiso Con la población Su compromiso Con su partido Comunista Es decir Toda la felicidad Que nos dio Y de la forma Terrible Que fue asesinado Por la fuerza armada Particularmente Por el ejército De Chile La manera terrible Es decir Días y días Torturados Para después Morir Acribillado Es decir A veces El golgota De Cristo Pareciera Una cosa mínima Miren lo que te digo Tan terrible Con todo el sufrimiento Que un solo hombre Acumuló en su cuerpo Como fue Víctor Jara Víctor Jara Fue por días y días Torturado De la forma Más misericordia Y después Asesinado Con más de 40 balas Y tirado En un camino En un camino De Santiago Bueno Ese martirio Nunca podemos olvidarlo Y si lo olvidamos De Víctor Jara No olvidamos De nuestra identidad De chilenos y chilenas Tarareas Te recuerdo Amanda Por supuesto Que todos tarareamos Te recuerdo Amanda Es casi como un himno Es casi como El sufrimiento Del pueblo chileno De una mujer Que va a ver A su marido Al trabajo Primero lo encuentra Celebra con él Después Los días después Lo va a buscar nuevamente Y ya no está Porque lo mataron Eso es la tragedia De nuestro pueblo Así que Contento Con Con la posibilidad De que Que Víctor Sea parte Tan principal De esta rebelión De los chilenos y chilenas Si Te decía al principio Y ya vamos Dejándote libre Hugo Para que te incorpores A esas tareas Políticas tan importantes En la Chile de hoy Bueno La política siempre Es importante ¿No? Pero quería Quería recuperar Eso de De ser comunista ¿No? Porque El neoliberalismo También O esa visión De la democracia Nos hizo perder Palabras Nos hizo creer Que Determinadas palabras Eran una vergüenza Y Y bajábamos La voz Si Si queríamos hablar Del proletariado Baja la voz Esa Esa palabra Es de los comunistas ¿Cómo te sientes tú hoy? Mira Yo Me he sentido siempre Muy orgulloso De mi partido político De hecho Ese partido político Llamado Partido Comunista de Chile Surgió en esta ciudad En 1912 En la ciudad de Iquique Esta ciudad Es la que dio nacimiento Al Partido Comunista de Chile Bajo El liderazgo De un hombre En este mismo lugar Luis Emilio Recavarren Aquí empezó En esta ciudad Empezó La prensa obrera Aquí empezó El movimiento obrero Aquí se creó El Partido Comunista de Chile Aquí se dieron Las principales luchas De los obreros Acá se han dado Las dos matanzas Más grandes De obreros De la historia De la humanidad Más de 2.000 Trabajadores Pampinos Obreros Asesinados En un día En la matanza De la escuela Santa María de Iquique Y en la matanza De una oficina salitera Llamada La Coruña En esta oficina salitera La Coruña Mataron a cañonazos Limpios A miles Y miles De trabajadores Con sus familias enteras Son las dos Las dos grandes Mira Fíjate lo que dijo Javier Son las dos grandes matanzas Las dos más grandes matanzas De obreros De la historia De la humanidad Registrada en tiempos De paz Por las fuerzas armadas chilenas Por eso yo siempre alerto Sobre lo que son capaces Estas fuerzas armadas chilenas Pero yo me siento Volviendo a tu pregunta Me siento muy orgulloso De pertenecer Ser parte de la fila De este partido comunista De Chile Y aun cuando A veces uno se gana La odiosidad De la gente Por decir la verdad Por levantar la mano Para cuestionar Muchas cosas Claro A veces se dice Ah está alegando De ser un comunista Si alegamos Levantamos la mano Para reclamar Pero no reclamamos Por nosotros Reclamamos por nuestro pueblo Si levantamos la mano Es para alegar Por las aspiraciones Por los sueños Por las reivindicaciones De otros No de nosotros Nosotros no hacemos política Para nuestra felicidad No hacemos política Para llenar El bolsillo de dinero Hacemos política Justamente Para que otros Nuestro pueblo Tenga esa calidad de vida Que se merece Por el solo hecho De ser un ser humano Hace seguimiento A Ecuador Estoy seguro Ya nos lo has Contado ¿Qué vas viendo En Ecuador? ¿Qué vas viendo En esta En esta La campaña No ha arrancado Claramente todavía Pero ya hay Atispos Señales De por dónde van Las cosas ¿Qué estás viendo Tú como Lector atento A lo que sucede En mi país Acá en el Ecuador? Mira yo miro Con entusiasmo Lo que está ocurriendo Creo que Hay un pueblo Que se está Dignificando Yo creo que De a poco En las luchas Cotidianas Hay un pueblo Que se está Levantando Que está Que está defendiendo Lo que nunca debió Haber dejado de defender Que efectivamente Tuvieron un periodo De significativo Progreso Pero que los medios De comunicaciones La traición Los poderes Establecidos Fueron minando Esa esperanza La fueron socavando Pero yo creo Que el pueblo Ahora Entiende Que tiene que Levantarse Y veo un pueblo Ecuatoriano Que se levantó Y que no quiere Ya volver A dormirse Que no quiere Ya sucumbir A los A los poderes Aun cuando Estos poderes Sean tan Poderosos Como el poder Ejecutivo Los tribunales Y otros poderes Más Que están ahí Electorales Y demás Pero yo creo Que el pueblo Ecuatoriano Se está levantando Con una dignidad Que es sorprendente Y eso me tiene Muy contento Porque van a poder Volver a tener Este siglo progresista Van a poder tener Ahora una continuidad Pero yo creo Que tanto el pueblo Ecuatoriano Como el pueblo Chileno Como el pueblo Boliviano Tenemos que hacer Un aprendizaje Tenemos que hacer Una autocrítica La autocrítica Es que yo creo Que tuvimos mucha Candidez Yo creo que De alguna forma Fuimos muy inocentes Ante los poderes Que seguían Ahí en la oscuridad Ahí entre rendijas Seguían conspirando Para evitar La felicidad De nuestros pueblos Yo creo que ahora Tenemos que ser Tenemos que Ser más autocríticos Y actuar en la política Con los ojos Bien abiertos Bueno Para que te incorpores A la asamblea En la que estabas Digo Ese conjunto De hombres y mujeres Con las que Seguramente Hablan del sueño Del Chile Del Chile Verdaderamente democrático Del Chile Para todos Y para todas Cuando te reincorpores A esa sala A ese salón A ese auditorio Un saludo Para todos ellos De parte de Desde Ecuador Más bien Javier Créeme Que le voy a transmitir Necesariamente Tu saludo Porque todos Me están esperando Para que haga Una intervención Dentro de este auditorio Y le voy a transmitir Los cariños De ustedes Del pueblo ecuatoriano Expresado por ti Javier Quiero agradecerte Tu gentileza Tu deferencia Y créanme Que yo me siento Un Depositario De esta Voluntad Del pueblo chileno No solo porque Soy un representante De ellos Por ser Un Diputado De la república Sino que me siento Muy depositario De las esperanzas De este pueblo Y espero que Como tal Esta esperanza Que radica en mí También sea la esperanza De ustedes De construir Ese sueño Bolivariano Y que nos reencontremos En las luchas Por construir Un continente Latinoamericano Para todos y todas Sin fronteras Sin estas exclusiones Innecesarias Sino construyendo Esta segunda independencia Que hablaba Nuestro querido Salvador Allende Y por el que Y por estos sueños Y por esta esperanza Le entregó su vida Pero no es una vida En vano No es una vida Inútil Por lo mismo Que entregó Alfaro Su vida Estos sueños Son posibles Realizar Y lo vamos A realizar No te quepa La menor duda Javier Gracias Hugo Muchísimas gracias Por haber separado Este tiempo Y atender Nuestro llamado Gracias a ti Fuerte abrazo Para ti Y por supuesto Si pueden Transmitirle Mi cariño De siempre Al vicepresidente Jorge Glass A su familia Transmitirle A todos A todo el pueblo Ecuatoriano Fuerza Coraje Yo sé que lo están Haciendo bien Y que dentro De los días más Cuando hayan Estas elecciones Ya en febrero Del próximo año No me cabe duda Que van A redireccionarse En el camino Correcto El de profundizar La justicia social Y la democracia En su país Fuerte abrazo Javier Gracias Igualmente Hugo Hugo Gutiérrez Allá Desde Iquique Al norte De Chile En este encuentro De palabras sueltas Nos vamos A usted Siempre le agradecemos La compañía Lo que pasa Es que Hugo Ya se fue Y nos sorprendió Por eso Y también por eso La pequeña duda Es todo Le reitero Pásela bien